¿Qué es la policía turística? Estamos llenos de turistas desde la semana pasada, ya vimos una afluencia importante y bueno, pues creo que sí tenemos que tener mucho cuidado con el podio de la turística. ¿Faltó prudencia ayer en el podio de la turística? Bueno, ahorita van a tener un informe amplio, no quisiera yo emitir una opinión sin haber escuchado las razones con las cosas. ¿Afecta el turismo, señor? Pues definitivamente yo no creo que el pavor y el pánico que se genera nos ayude mucho. Entonces por eso también tenemos que tener prudencia, pero también por otro lado no desechar que pueda haber una posible circunstancia donde tengamos que hacer operativos que protejan a la población. ¿Los comerciantes actuaron bien al cerrarse? Pues bueno, creo que se generalizó un estado de pánico que no es lo deseable. Tenemos reportes también de que palacios se empezaron a resguardar. La orden fue exacta de que dejaran entrar a todos, a palacios municipales, la casa de todos, y bueno, a resguardarse allí. Pero ahorita vamos a hacer un análisis desde el punto de vista del municipio y estaremos todos los días a las 7 de la mañana hasta viendo reuniones con todas las instancias. Gracias. 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 Gracias.